Informar, esclarecer es el objetivo del seminario provincial que imparte la Universidad de Granma a los secretarios docentes de los preuniversitarios con el objetivo de dar a conocer las capacidades para el ingreso a la universidad en el curso de febrero próximo. El plan de plaza está diseñado para darle tratamiento priorizado a los estudiantes del preuniversitario. La mayor cantidad de plazas que están en ese plan, valga la redundancia, están dedicadas a los estudiantes que se gradúan del preuniversitario. Por lo tanto, esa es la mayor cantidad de plazas. Ahí están las otras vías de ingreso, que es la vía del concurso, la EIDE, la Orden 18, los estudiantes del Servicio Militar Voluntario Femenino y del Servicio Activo. La cifra es superior al curso anterior. Tenemos 3.653 plazas para todas las vías de ingreso. Eso implica que, con respecto al año anterior, es superior en casi todas las carreras el plan de plaza. Como es habitual, se realiza la preparación para los exámenes de ingreso a efectuarse los días 3 de octubre Matemática, 6 Español y el 12 Historia de Cuba. En el caso de los alumnos que justificadamente no se presenten al examen ordinario, hay una segunda convocatoria extraordinaria que se debe estar desarrollando en el mes de noviembre. En la provincia se estudiarán 81 carreras y 20 de técnico medio de educación superior. Las garantías de presentarse a los exámenes de ingreso deben ser aprovechadas. El primer otorgamiento sería para los estudiantes que aprueben los exámenes de ingreso. El segundo otorgamiento son para los estudiantes que suspendan, pero esas plazas van disminuyendo. El tercer otorgamiento sería para los estudiantes que no se presenten a los exámenes de ingreso. El acceso a la educación superior es un derecho que se traduce en desarrollo personal y garantía del desarrollo de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.